Hola amigos y bienvenidos a otra entrega de Reporte Altcoin. El día de hoy analizaremos Tita Network, uno de los proyectos favoritos de Block Trends. Haremos un recorrido en lo que ha sido su historia y también vamos a analizar lo que será su nueva Mainnet 3.0 y el lanzamiento del nuevo token T-Drop. Sin más, comencemos. Antes de comenzar queríamos pedirles que se suscriban a nuestro canal y nos regalen un like, ya que gracias a ustedes podemos seguir llevándoles todo este contenido. Recordemos que en mayo del 2020 nuestro CEO David Bataglia recomendó este proyecto cuando apenas estaba comenzando a sonar. En ese momento tenían muy pocos nodos y solamente 405 nodos guardianes. Si nos vamos a su página web podemos ver que a la fecha ya tenemos unos 3.461 nodos guardianes 130.767 nodos de Edge y 16 nodos validadores de empresa. Esto nos demuestra cómo ha ido creciendo este proyecto. ¿Por qué son importantes estos nodos y la cantidad de nodos? Ya que Tita Network, al no tener servidores centrales como Twitch o YouTube, que son un servidor central para todos, ellos utilizan estos nodos individuales redados a lo largo de todo el planeta y que han ido incrementando en tamaño y cada vez más usuarios van teniendo sus propios nodos. Y los nodos empresariales que tenemos empresas allí sumadas como Sony, como Samsung e incluso Google. Entonces ellos al no utilizar un servidor central utilizan todos estos nodos como servidores individuales para poder llevar a cabo una mayor velocidad en la transmisión de sus datos. Y es por esto que hemos visto cómo a lo largo de estos años la calidad de los streaming de Tita Network es increíble. Si ustedes ven cualquier video dentro de la plataforma de Tita.tv podrán fijarse de que la calidad, sobre todo cuando el origen viene en Full HD o en 4K, videos de High Definition, no solamente que cargan muy rápidamente sino que visualmente tienen una calidad impecable. Otra cosa bien importante dentro de este proyecto en general es que ellos han logrado crear las patentes para sus tecnologías. Ya tienen aproximadamente unas 5 patentes y están trabajando para patentar aproximadamente 40 o 50 patentes más. Bueno, pero dejemos que sea el mismo CEO de Tita que nos diga. Creemos que ciertas partes de nuestra tecnología son muy importantes para ser patentadas y protegidas, especialmente cuando trabajamos con nuestros socios empresariales globales, por lo que cuando nos comprometemos con los Google del mundo o Samsung o Sony, estas tecnologías de patentes son realmente una parte importante en nuestras discusiones y la viabilidad a largo plazo de nuestra plataforma es muy estratégica y queremos acelerar el proceso de adquisición de patentes adicionales. Nuestro objetivo en los próximos años es adquirir 20, 30 o 50 patentes más en todas las áreas de nuestra tecnología blockchain. Así que creo que esto es solo el comienzo. Mitch Liu y G.A. Long son los cofundadores del proyecto de Tita. De todos modos, aquí en su página web, TitaToken.org, ustedes pueden ver todo el equipo que ellos tienen. Pero realmente lo que queríamos destacar aquí es que entre sus principales consejeros, los Media Advisors, tenemos a Steve Chant. ¿Quién es Steve Chant? Es el cofundador de YouTube, de la plataforma original de YouTube, antes de ser adquirida por Google. También, bueno, entre otros personajes importantes, pero cabe destacar a Justin Kang, que es el cofundador de la plataforma Twitch, que también es otro de los Media Advisors o consejeros de Tita Network. Volviendo un poco a lo que fue la recomendación inicial de David del proyecto Tita, como tal, para ese momento, si se fijan, que fue mayo del 2020, teníamos que el precio por token era de 0.26 céntimos de dólar y la capitalización de mercado era de aproximadamente unos 230 millones de dólares, 230 millones de dólares con casi 400 mil. Entonces, si nos vamos ahora al Tokenomic y analizamos el precio actual de Tita, aquí en el CoinMarketCap, podemos ver que actualmente el precio de Tita es de unos 4 dólares y su capitalización de mercado es increíblemente comparado con aquella fecha de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Entonces, si analizamos un poco la gráfica de lo que ha sido la trayectoria de Tita Network, desde mayo del 2020, que fue el primer análisis, podemos ver que tuvimos aproximadamente, podemos ver que desde la recomendación inicial, hasta el momento de su pico máximo, por allá por marzo del 2021, tuvimos un retorno de inversión de casi un 5 mil por ciento. Y si vemos cuál ha sido el retorno de inversión desde ese momento hasta la fecha actual, tenemos que el retorno de inversión ha sido aproximadamente de unos 1.400 por ciento. Así que estamos hablando de un retorno de inversión impresionante en lo que ha sido este proyecto. Es verdad que en marzo del año pasado, con todo el FUD que se creó a raíz de la prohibición de la minería en China, tuvimos una caída de los precios importantes desde su pico máximo hasta hoy, de más o menos un 68 por ciento. Ahora, si algo es cierto, es que la gente del protocolo de Tita no ha dejado de trabajar en ningún momento. Además, que ellos siempre han sabido trabajar como underground, poco a poco y en silencio, no como otros proyectos que alardean mucho con advertisement y creando FOMO. Su premisa realmente es ir trabajando para crear la mejor plataforma de entretenimiento de la red. Es por esto que hemos visto que ahora han decidido lanzar su nueva mainnet 3.0 y que está muy optimista para lo que es el año del 2022. Pero nuevamente dejemos que sea el propio Liu, el CEO de Tita, que nos diga un poco cuáles son las expectativas para este nuevo año. Estamos muy entusiasmados con este año que se avecina. Realmente creemos que la industria de blockchain en su conjunto está en el punto de inflexión de la adopción global que está liderado por muchas áreas diferentes, incluyendo videojuegos, medios de entretenimiento y NFT tokens no fungibles. Estamos muy emocionados de ampliar nuestra infraestructura de videos y nuestros productos. Mencioné antes que nuestra API de video de datos ha recibido una gran recepción en el último mes. Dos meses desde el lanzamiento, tenemos un número de socios muy grandes que están comenzando a aprobar ese servicio Web3 y a medida que avanzamos en 2022 creemos que un número de plataformas importantes con la que estamos trabajando hoy vendrán al mercado y nuestra visión de espacio de los medios es que la tecnología blockchain podría transformar toda la industria. Nuevamente aquí en la página de titatoken.org podemos ver que el lanzamiento del nuevo ecosistema 2022 es en 15 días y también el anuncio del token T-Drop. Entonces bueno, viendo un poquito lo que es el white paper, que lo pueden conseguir aquí en la misma página web, destacamos algunos de los aspectos importantes de cuál es la idea de este nuevo ecosistema y bueno, como todos sabemos, Tita siempre ha sido pionero en lo que es el ámbito de los NFT, pero bueno, aquí en su descripción general tenemos que con el lanzamiento exitoso de la Mainend 3.0, más del 40% de T-Fuel en staking y más de 8000 nodos élites Edge en la cadena de bloques de Tita está alcanzando una implementación completa. Si bien las mejoras del protocolo continuarán a medida que se creen en nuevas funciones, el enfoque principal del desarrollo para el resto del 2022 ahora cambiará del desarrollo del protocolo a la construcción del ecosistema Tita y la aceleración de la adopción de Tita como el principal medio de entretenimiento blockchain. Sabemos que todo este boom del metaverso ha traído una gran cantidad de inversionistas y bueno, también aquí según Industry Research, ellos dicen que se espera que el mercado global del entretenimiento y medios alcance aproximadamente los 6.7 billones de dólares para el 2030. Una de las ideas principales de este ecosistema nuevo de Tita 2022 es expandirse como el mejor medio de entretenimiento a nivel de streaming, a nivel de NFTs, de estos tokens no fungibles, etc. Que bueno, todos sabemos la evolución que han tenido en estos últimos 5 o 6 meses y los precios exorbitantes en que se venden estos productos virtuales en la red. Entonces, bueno, ellos están buscando un poco expandirse y seguir creciendo y evolucionando al respecto. Podemos ver también que para ejecutar con éxito esta estrategia Tita ha presentado un nuevo token el de TNT20 llamado Tidrop, creado de forma nativa en la cadena de bloques de Tita y que recompensa la minería de liquidez NFT. Proporciona un gobierno descentralizado a través del staking de Tidrop y recompensa a los validadores guardianes y operadores de nodos élites Edge de Tita. El lanzamiento previsto para Tidrop es el 1 de febrero del 2022. Aquí también podemos ver en el white paper que Tita marcó una expansión significativa durante el 2021 con el lanzamiento de Tita Drop. Recuerden que eso se lanzó primero con el World Poker Tour y ahora presenta marcas globales líderes como Katy Perry y muchos de los principales streamers e influencers de criptomonedas. Tita Drop ha sido un éxito rotundo. En las seis semanas posteriores al lanzamiento se vendieron más de 100.000 NFT lo que generó más de 2 millones de dólares para los creadores de contenido. Veamos qué nos dice Mitch Liu acerca de este nuevo token TNT20 Tidrop y su funcionalidad. El token Tidrop, que es nuestro token de minería de liquidez para NFT es básicamente una recompensa para que nuestros usuarios compren y vendan y realicen transacciones con estos coleccionables en nuestra plataforma. Comienza con eso y a medida que avancemos hacia la última parte del 2022 veremos a Tidrop mucho más integrado y siendo una base realmente crítica y parte de toda nuestra experiencia de transmisión en vivo y de video. La idea es realmente reunir a los coleccionables y tener estos NFT, tener una especie de utilidad y la transmisión en vivo, la experiencia de video en vivo. Por lo que creo que todas esas cosas se unen de una manera muy natural a medida que continuamos nuestras discusiones y nuestras conversaciones con una serie de socios en este espacio, incluyendo los estudios de cine, empresas de producción, desarrolladores de API, talentos y celebridades. Y esto sucede a través de todo el espectro. Sabemos que los streamers y la comunidad de creadores de contenido de YouTube, por ejemplo, y Twitch, se están convirtiendo en una parte aún más integral de entretenimiento en general, pero se está convirtiendo en mucho más difícil para los nuevos creadores poder hacer dinero y que tienen que trabajar muy duro, pero a través de la incorporación de estos coleccionables digitales, se convierte en una forma revolucionaria de aumentar sus ganancias. Y no es solo a través de publicidad, sino potencialmente con estas recompensas y la participación de los fans a través de los NFT podría ser tres, cinco o diez veces la cantidad que puedan ganar. Así que estamos muy emocionados por ello. Ok, también y antes de concluir y pasar con nuestro análisis técnico tendencial, queríamos destacar este aspecto que nos parece bastante importante en este nuevo ecosistema de TITA, que es que también para respaldar aún más al ecosistema de desarrolladores, también se están creando un nuevo conjunto de herramientas de desarrollo que incluye conjunto de API RPC compatible con Ethereum. Muy importante esto, ya que todos sabemos que existen miles de proyectos que corren en el protocolo de Ethereum. Entonces se está creando una compatibilidad. También están creando una integración con la billetera Metamax, que todos sabemos que es bien utilizada en este ecosistema, y compatibilidad con bibliotecas como Web3 y Ether. Compatibilidad con herramientas de desarrollo de contratos inteligentes como Truffle, Hardhat y Remix. O sea, aquí lo más importante que destacamos, bueno, ustedes pueden leer todo cuando quieran, pero lo más importante es que esto permitirá que cualquier aplicación de Ethereum se transfiera y se ejecute sin problemas en TITA Blockchain fácilmente y sin cambios de código, o solo con cambios menores. Aquí en el white paper también podemos leer la gobernanza de los incentivos, está todo bien explicado, o sea, ustedes mismos pueden hacer su propia investigación. También queríamos hablar un poco sobre lo que es el tokenomics, de este nuevo token TNT20 T-Drop, y es que bueno, vemos que tenemos un total de suministro de 20 mil millones de monedas que se van a ir poniendo en circulación a lo largo de los próximos cuatro años. Aquí pueden ver dónde van a ir destinadas todas estas monedas por porcentaje, dónde van a estar dirigidas, etc. Una vez que haya sido lanzado el token, pues les haremos un tutorial de cómo hacer staking en este token. De momento sabemos que puedes adquirirlo en TitaSwap, que es la exchange descentralizada de Tita, ahí puedes convertirlos y bueno, ir guardándolos aquí. De todos modos, una vez que haya sido lanzado el token, vamos a hacer la investigación para llevarles a ustedes un tutorial completo de cómo hacer staking en esta moneda. Aún no sabemos si este token va a ser vendido por plataformas populares como Binance, pero si alguno de ustedes lo sabe, déjenoslo en los comentarios y así toda la comunidad se puede enterar. Bueno, pasemos ahora a nuestro análisis técnico tendencial sobre Tita. En el caso del análisis tendencial de Tita Token, hablamos de que el proyecto desde aproximadamente comienzos del año 2020 hasta hoy ha crecido un promedio de 10.000% de revalorización. Esto en poco más de año y medio. Lo que nos está mostrando en estos momentos es que estamos en una fase de acumulación en la que nos encontramos en esta estructura de Falling Wedge, la cual en algún momento, en cuanto se complete, podrá llevar el precio de Tita a nuevos máximos. Probablemente, y lo que nos proyecta la formación, es un objetivo hacia los 25 o 30 dólares. Recuerden que, como hemos visto en este video, Tita Network no para de trabajar constantemente en la implementación de las nuevas tecnologías NFT y también en la entrega de video y contenido de alta calidad en un sistema descentralizado y a la vez, como comentamos anteriormente en nuestro video, toda esta tecnología está patentada. Por esto creemos que este es uno de los proyectos cripto con un producto real, tangible y es una solución para el futuro. Bueno, de todas maneras, continuemos con los fundamentos del análisis técnico y aquí podemos ver cómo se repiten estos fractales que vimos en estas oportunidades. El precio de Tita debería, en algún momento del año 2022, romper dicha zona. Claro que, sin duda, en el corto plazo tenemos un riesgo de descenso, sí, y creemos que podría bajar hasta los 2,5, ya que hemos visto una debilidad continua en el criptomercado, la amenaza de las subidas de tipos de interés, lo cual siempre tiene un efecto negativo en lo que son acciones tecnológicas y, por supuesto, en todo lo que es este sector, pues, de la tecnología. Y sabemos que, como hemos visto durante todo el video, Tita Network es tecnología de vanguardia y, por ende, podríamos ver una presión de venta hacia esta zona como máximo hacia los 2,5, para luego, por supuesto, continuar su camino alcista, su rebote de nuevo hacia esta zona de aquí y donde esperamos finalmente se produzca la ruptura de la figura chartista en esta zona de la directriz bajista más importante que trae el proyecto y que pueda catapultarnos hacia nuevos máximos. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos este reporte Alcoin. Esperamos que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, darnos un like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en otra oportunidad.